Hoy me levanté con mucha energía Desperté llena de alegría Nada me arruinará el día Quiero saltar, quiero gritar Hoy me siento capaz hasta de volar Quiero bailar, quiero bailar Al ritmo de la música Al ritmo de la música Se siente mejor cuando suena el tambor Te cura el todo, mejor que un doctor Se siente mejor cuando suena el tambor Que te quita el frío y te da calor Nada ni nadie me derrumba Vivo la vida y no me asusta Nada ni nadie me derrumba Vivo la vida y no me asusta Quiero saltar, quiero gritar Hoy me siento capaz hasta de volar Quiero bailar, quiero bailar Al ritmo de la música Al ritmo de la música Al ritmo de la música Nada ni nadie me derrumba Nada ni nadie me derrumba Vivo la vida y no me asusta Hoy me levanté con mucha energía Te desperté llena de alegría Nada me arruinará el día